¿Qué tal youtuberos? Aquí en un blog trayéndoles un nuevo video Hoy estamos de regreso en la serie de supervivencia Y estamos en el episodio número 24 o 25, no recuerdo muy bien O 23, creo que es el 23 o 24, el 25 no es el 23 Si uno de esos dos, 23 o 24 Y pues bueno, antes de empezar también quiero decirles que Si pueden observar me cambié de skin Vamos a quitarnos la armadura para que puedan observar mi skin Este es el que pretendo utilizar siempre Es el que más me ha gustado, de verdad es el que Aparte de que yo lo hice y los otros skins yo no los había hecho Me los habían hecho otros unos amigos Y pues este como que siento que va más con mi personalidad Y pues ya lo iré mejorando porque ahorita tiene algunos fallos Pero lo iré mejorando, pero me ha gustado mucho este skin Y pues por eso lo voy a utilizar A ver, vamos a ver Ahora estoy lleno Vamos a dejar unas cosas para poder agarrar ahora mi armadura Porque ya no lo puedo Ahí está, me lo voy a ir poniendo Este, 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 ahí está Ahora sí Ahí está Se ve muy bien mi skin Bueno, eso es lo que yo creo Y pues ahora sí vamos a continuar con lo que iba yo a hacer En este episodio voy a hacer lo que sería La... ¿Cómo se llama esa? La granja Ya la estaba terminando en otro episodio Pero pues me falta madera Creo que tengo madera A ver Tengo cuatro de madera Solo vamos a ir a... A esta casa a ver si hay más madera Para poder terminar la granja Y ya luego poder llevar los animales hacia allá A ver... No sé si es aquí No, aquí no tengo madera Acá tampoco creo No, no... Creo que no hay madera Ahorita voy a ver si voy a conseguir mejor Porque creo que no tengo Es que es madera de roble Y no, creo que no tengo madera de roble Tengo mi hacha de... Sí, acá está Me voy a llevar esta hacha Vamos a conseguir un poco de madera Porque necesito para terminar lo que sería El cultivo El cultivo, perdón En la granja No sé ni lo que digo Estoy un poco nervioso A ver... Esos árboles que se ven rosados No sé si los logran ver Que andan por allá Bueno, que están por allá Esos árboles Este... Se ven así porque Si se acuerdan Yo tenía el mod de... De árboles de colores Y pues como ya no lo tengo Ahora se puso así Es como un error pues Del mod Ya que eso no está en el juego Implementado en el juego Y pues por eso Este se pone así Vamos a ver Vamos a quitar estos cultivos también Que hay por aquí Este es un regalo Del otro mod que tenía El de System Spawner Structure Y me ha gustado mucho Porque pues no Nos da cosas así Ahora vamos a plantar un poco Vamos a plantar también Porque luego vamos a necesitar A ver... Vamos a dejar esto por aquí Ah, ya sé lo que voy a hacer Me voy a llevar esas vallas O no Mejor lo dejamos así Porque Así ya nadie Destruye los cultivos Bueno Me equivoqué Ahí está Perfecto Vamos por un poco de Creo que tampoco tengo comida Ah, sí tengo De esta Aunque sea carne podrida Bueno, vamos a A encender esa vaquita Para que nos dé buena comida Ahí está Ven vaquita, ven No huyas, no huyas Otra cosa que no van a escuchar Los sonidos del juego Porque Pues este Block Launcher no tiene sonido No sé Tiene un fallo pues Sí es un fallo De Block Launcher Y no sé Cuando lo vayan A actualizar O no sé si ya se actualizó Pero pues yo tengo este Y no se escucha Ya había pasado antes En otras versiones Como lo es la 0.12 Parece que ahí también Grabe unos gameplays Sin audio Porque Block Launcher No tenía sonidos En esas vetas Y pues ahorita Está igual Está sin sonido Vamos a quitar Todos estos árboles Aquí yo cultivo un poco Porque de hecho No había aquí Y ya están creciendo Pero pues ahora Los vuelvo a quitar Vamos a quitar este Vamos a quitar este otro Y ya luego voy a Voy a poner un poco más De árboles Porque también los necesito Luego A ver cuánto tengo De madera Tengo 24 Pero no creo que me alcance Con esto Así que me voy a llevar más Ya que la granja Está un poco grande A ver Vamos a llevarnos esto Vamos a tratar de limpiar Todo esto también Para que nos dé un poco De De brotes Y lo ponga yo Para luego tener árboles A ver Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Vamos Vamos Quítate rápido Esta creo que ya me dio brotes A ver Sí Pero lo malo es que Bueno Vamos a tirar estos brotes De acacia Yo no los necesito Mientras Vamos a plantar de estos Ahí está Sí Perfecto Bueno Vamos ahora sí A A lo que sería La granja A ver A ver si ya la podemos terminar Vamos a la granja Vamos 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 rápido Bueno Vamos a craftear Primero lo que sería La madera Para poder Hacer Este Las vallas Y ya Poder acercar Toda la La granja A ver Rápido 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 Cierra tu puerta Ahí está Aquí tenemos Lo bueno Que aquí tenemos La mesa de crafteo Vamos a craftear Toda esta madera Craftear madera Ahí A ver que no ha pasado nada Está bien Yo pensé que me había Hecho error Pero Que es ese Se reproba A ver cuantas tengo De Vallas ¿Dónde están las vallas? Ahí están todas Perfecto Quedaron afuera Ahora vamos a dejar Algo en los cofres Ya que no voy a utilizar Muchas cosas Y no entiendo Por qué me está dando Lack Vamos a dejar Lo que serían Estas cosas de oro Esto también Esto también Tengo unos spawner Ahí de conejos Eso me Me van a ayudar Porque pues Casi no tengo Conejos No he conseguido Conejos Más bien dicho Ahí está Ahora si vamos Pero lo que voy a necesitar También van a ser Antorchas Ahí llevo Llevo Si llevo Perfecto Me está dando Lack No entiendo Por qué Vamos rápido A hacer lo que sería Ya la La granja Ya está casi terminada Solamente falta Ponerle lo que serían Los Las Estas cositas Las Para encerrarla A ver Vamos a ver No sé por qué Me sigue dando Lack Vamos Vamos Y ahí está Vamos a poner Todas por aquí Rápido Para ver si podemos Terminarlo ya Y encerrar ya Los animales De hecho Quiero ponerle Como digamos Un estanque Adentro Si entienden Más o menos Para simular Que pues Es donde ellos Beben agua No se va a llevar Muchísimas Vallas Me van A faltar Me van A faltar Sí Me van A faltar Muchísimas Bueno Voy a tener Que ir A craftear Más Pensé Que me iban A alcanzar Con esa Voy a craftear Demasiado Porque ya veo Que se va A llevar Demasiado Yo pensé Que con eso Me iba A alcanzar Pero no Ya vi Que está Muy grande La granja Si ahora Si exagero Un poco Haciéndola Pero vamos A entrar Por aquí Me gusta Como se ve Mi skin Incluso Le dice Lo que sería Si notan En la mano Tiene Una pulsera La pulsera Pues es en 3D Es una Una caja musical Dicen Es la caja de música A ver Vamos a craftear Más madera Está hasta arriba Vamos a craftear Más madera 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 Y Un poco de pan A ver Que madre Ah es que hace falta Craftear más palitos También Ahí está Más madera Vamos a hacer más Vallas Ahí está ¿Cuántas tengo? Tengo 48 A ver si con eso Nos alcanza Si no Pues ya Vamos a tener Que recortar más Madera Porque ya no tengo Madera Pero yo espero Que si me alcance Con eso A ver Vamos Ya está viendo Bien Lo que sería El mapa Con esta Con esta granja También se va a ver Mucho más bonito Eso es lo que espero Que el mapa Se vea más lleno Más vivo Que haya más Que cada vez Crezca más La aldea O la villa O el pueblo Como le quieran llamar Y pues ya con esta Con esta granja Ya se va a ver Muy bonita Ahí está Creo que si me alcanza Vamos a agacharnos Para ir así Poniéndolo Más rápido Perfecto Perfecto Este me está haciendo Un poco de noche Vamos poniéndolo No me des lag No entiendo Por qué lag Creo que si me alcanza Creo que si me alcanza Vamos Ojalá Ahí me alcance Ya para poder poner Los animales Creo que si me va a alcanzar A ver Ahí está Si me alcanzó Creo Si si me alcanzó Hasta me aseguró Me sobró un 10 Perfecto Ahora vamos a poner Lo que serían las antorchas ¿Dónde están las antorchas? Acá están Ay Y aquí me hacen falta Para hacer Para que no se salgan Bueno Vamos a poner antorchas primero Vamos a poner una aquí Vamos a poner otra Hasta la esquina Aunque creo que No va a alumbrar muy bien No va a iluminar muy bien Si vamos a poner otra hasta allá Corre Corre El control me anda fallando No lo he logrado componer todavía Ah ya es un creeper A ver si tengo flechas Si tengo Pero se está moviendo Orale Lo maté Perfecto Porque así no me va a destruir Mi Mi granja Capaz explota ahorita Y la destruye el cabrón Vamos a poner Una aquí Y otra acá Ahí está Está bien iluminada Mi granja Ahora sí A ver si puedo craftear Una mesa de crafteo Por aquí Ya para no Para no ir Hasta allá Vamos a Craftear esto Una mesa de crafteo Ahí está Ya la voy a poner por aquí Y voy a hacer Lo que me falta A ver Yo no quería pan Lo voy a hacer con eso A ver cuántas me dio Una nada más Perfecto Entonces voy a hacer otra Mientras lo vamos a poner así Aquí andan unos esqueletos Vamos a enfrentarlo Ahí está Lo matamos Es que ahora Ahora como no escucho nada Pues no sé si me andan atacando ¿Qué onda? Ahí está Vamos a terminarlo Esto creo que No, así está bien A ver si podemos pasar los animales Bueno, creo que lo vamos a pasar En los En el otro episodio O a ver si Fuera de cámara Ya lo paso yo Mejor porque Ahorita no me van a dejar mucho Bueno, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver Voy a ver cuánto llevo De grabación A ver si me da tiempo Si no hasta aquí voy a ir dejando el episodio 6 minutos Si me da tiempo Nada más espero Y no se corte el SR Pro Porque si no Ahora si me va a dejar en vergüenza Vamos a pasar Lo que sería Esta vaca Y de ahí seguimos Con el cerdo Ven vaquita Sal, sal, sal Perfecto Salió Ahora sal por acá Ven, ven, ven Vaca, vaca Ven vaquita Bueno, quito esto Ven, eso Ven, por acá Ya si se mete un mod A mi casa Pues ya ni modo A ver, ven vaquita Ven rápido Que viene el zombie Ven Sígueme, sígueme Vamos acá A la granja Rápido Ven, sígueme Me cargo este zombie Me cargo este zombie Primero Oh, que lag De veras Que lag Miren No sé que pasó Ahí explotó un creeper Le digo Ni escuché Que fue lo que pasó No me doy ni cuenta Porque pues no No está funcionando El audio De Minecraft O de Block Launcher Más bien dicho No tiene audio Está en betas Por eso no Se le olvidó poner El audio Y esas cosas O no sé Qué onda A ver, ven Métete rápido Que viene el zombie Métete, métete Eso es Eso es Perfecto Ya Ahora sí Encerrado Y este zombie Me las paga Toma 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 Órale Qué mate A ver Vamos a darle de comer Porque va a tener hambre La pobrecita Pero vamos a pasar Lo que sería El cerdito Vamos a pasar Un poco más de animales A ver Ahí viene otro Ahí viene otro Creeper Toma Toma Eso es Ya por acá Hicimos un hueco Por culpa del Creeper Nos estalló Vamos a pasar El otro A ver si nos da tiempo Aquí tengo zanahoria Vamos Ven Ven cerdito Ven Eso es No, no, no Ah Maldición Se me salió el pollo Bueno Vámonos Y ahí luego Llevo los demás pollos Nomás me queda uno Ven cerdito Rápido Rápido Antes que nos encontremos Con un Creeper Y nos vuelva a estallar Ya luego arreglo eso Ese hueco que dejó ahí Bueno Ven Ya para que La granja ya Vaya quedando bien Rápido Y también voy a poner Los conejos Por aquí O no sé si Ponerlos por aquí O donde los pongo Bien rápido Cerdito No sé No, no sé Si los vayan a matar Los ¿Cómo se llaman? Los demás animales No sé si vayan a tener problemas Pero yo todos los voy a poner así Y pues bueno Y creo que hasta aquí voy Dejando el episodio Espero que les haya gustado Y no los haya aburrido Ya que No pretendo grabar más Ya que si no SSR Pro Luego me dan problemas Y nos vemos en el próximo video Denle like si les gustó Se cuidan chicos Y adiós Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video